El artista Nelson Bucada estará representando la ciudad en un evento internacional. Hablamos con él al respecto. Sí, esta es una exposición que voy a desarrollar en la ciudad de Basilea, Suiza. Entre los meses de marzo y abril, viajo el 15 de marzo para la ciudad y voy a participar con artistas europeos, artistas latinoamericanos y yo voy como único artista colombiano. Será una exposición muy importante la que se realizará en Basilea. Voy a llevar una serie, una colección de 15 obras que he venido desarrollando desde el año pasado adjunto a la exposición que hice acá en el Museo Ramírez Villamizar. Venía trabajando ya desde hacía rato en ese proyecto y ejecutando esa idea desde hace más de un año para poder viajar el 15 de marzo a la ciudad de Basilea. El artista manifiesta su compromiso y agradece a quienes hacen posible esta exposición. Sí, afortunadamente el señor gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.